Bueno queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas En esta ocasión voy a entrevistar al corresponsal de guerra, veterano de guerra de Malvinas Eduardo Aníbal Rotondo ¿Cómo estás Eduardo? Es un gusto poder saludarte Bueno, gracias, el gusto es mío de que todavía haya gente que recuerde la gesta de Malvinas Bueno, gracias por tus palabras y como te lo he dicho por mensaje Yo recién tengo 32 años, obviamente no nací en época de la guerra Y yo me crié viendo tus videos, tus fotos y realmente para mí, tus videos en YouTube me refiero Y para mí es un gusto poder usar estas palabras con vos Bueno, lo que pasa es que, claro, hubo un antes y un después de Malvinas Y el después de Malvinas se produjo después de la rendición donde la mayoría de los argentinos Se olvidaron de la guerra porque estaba en el mundial de fútbol Entonces dejaron relegado a los veteranos que con 18 unos o con 20 otros En algún caso, como en el caso de Mosto, con 25 años Porque había pedido una prórroga para estudiar medicina Se la bancaron allá en la isla Lo que pasa es que al comienzo se sabía muy poco Tanto en el continente como en todos lados Allá en Malvinas no recibíamos ningún tipo de información Yo desconocía totalmente lo que se publicaba Lo que el material de video sí sabía que iba a Estados Unidos Porque después veíamos la respuesta a través de los ingleses O sea, yo le mostré a Estados Unidos tanques que nunca existieron en Malvinas Y trajeron un portacontenedor lleno de tanques que se le quedaron todos en el camino Salvo los Scorpion que eran muy livianos y que son los únicos que pudieron llegar a Puerto Argentino Mira, no conocí esa anécdota Sí, fue la primera vez que viajé Viajé solo No me conocía nadie Porque yo no vivía acá en Argentina Yo vivía en Costa Rica Y estaba cubriendo Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador Y hasta tenía a mi familia allá Y el material lo mandaba acá a la Argentina A la agencia a la que yo trabajaba Que se lo daba a 60 minutos Después hubo un problema con el Sindicato Argentino de Televisión Y desde Argentina Horacio La Rosa, que era el productor del programa Creo que era el mejor noticiero de aquella época que todos miraban Me mandó al periodista y al camarógrafo Por supuesto que los tres meses previos Donde yo había tratado de hacer toda la preproducción Y los contactos y todo lo demás Servía para eso Y después yo hacía de camarógrafo Porque al camarógrafo que me mandaban de Argentina no lo conocían Y si no te conocían No te llevaban el apunte Ni de un bando ni del otro Y entonces yo estaba en Centroamérica De golpe y porrazo A fines de marzo Me llama la agencia y me dice Mira, cerrá todo Y veniste con tu familia a Buenos Aires Me llama la atención Entonces les pregunto ¿Para qué? Me dicen porque te vamos a mandar al mundial A mí me llamaba la atención Porque la agencia no solo me tenía a mí Sino que tenía periodistas destacados en España En Francia Hasta un periodista entró a Afganistán Tenía periodistas deportivos Tenía locutores Todo que hacíamos material para venderle Para proveerle a los canales Así que cuando llego acá Llego, me presento en la agencia Y pregunto ¿Por qué me habían llamado? Entonces me dicen Bueno, quedate tranquilo En unos días te vas a dar cuenta Claro Yo no sabía todos los acontecimientos Que habían ocurrido en Green Beacon Unos días antes Cuando los obreros de la factoría Habían izado la bandera argentina De hecho Creo que Argentina estaba Preparando Ingresar a las islas Pero no para abril Sino para cuando fuese más invierno Porque se cumplían En 1983 Se cumplían 150 años Y entonces Argentina Internacionalmente No tenía derecho A hacer ningún tipo de reclamo Así que yo creo que Los acontecimientos Que ocurrieron en marzo Cuando fueron a Plaza de Mayo A gritarle a Galtieri Adelantaron toda la situación De hecho Muchas de las cosas No estaban preparadas Como por ejemplo Que Argentina había comprado 20 y 12 Y solamente recibió 5 Como no era todavía invierno Los barcos británicos Podían llegar hasta Malvinas Porque si hubiera sido Pleno invierno Los barcos En el océano Hubieran tenido Graves problemas A eso se sumaba Que a Margaret Thatcher Se le había ocurrido Ese año Hacer el cambio De la flota Y que iban a poner Todos los buques nuevos O sea que iba a haber Un pequeño espacio Entre Dejar la flota vieja Y tomar la flota nueva Que a su vez Tenía que adaptarse A la nueva tecnología De los barcos Pero bueno Los hechos De fines de marzo Adelantaron Todo Este El acontecimiento Después la otra Según Siempre Según mi punto de vista No quiere decir Que esto Sea Lo lógico O lo que ocurrió Yo estaba creído Que Argentina Cuando Recuperase las islas Iba a presentar Algún tipo De Escrito Porque Una de las cosas Que muy poca gente Sabe Es que la juventud Islenia Venía a estudiar Al continente Venía los domingos A la noche Y se volvía Los sábados A la tarde En las islas Te soy sincero No había nada De nada Así que Para un joven Llegar A Comodoro Rivadavia Y encontrarse Con esa ciudad Era como Que nosotros Viajáramos A Nueva York Había cines Había donde ir a bailar Había teatro Había negocios De ropa Allá El único lugar Que había Era en el western Que te vendían Todo Y era todo Argentino Menos el whisky Muy diferente Muy diferente A Puerto Argentino Tremendo Ibas a comprar Y los cigarrillos Y si eran negros Eran los famosos 4370 Me acuerdo Que el papel higiénico Era ingenol Y que el jabón Era jabón Y que el jabón Era jabón luco Todo argentino Así que cuando entramos Claro Porque Argentina En cierta forma Mantenía El consumo De las islas Y bueno Cuando se perdió La guerra Ese puesto Esa posta La agarraron Los chilenos Ahora Viajas Y todos los productos Que hay en el supermercado Son chilenos Yo creo que Lo que ellos pensaban Pero no lo hicieron Es que podían haber Hecho una propuesta Donde Se le podía dar A los isleños Doble ciudadanía Británica Lo que querían Seguir siendo Que por supuesto Eran los mayores Y Argentina Y Británica Porque la juventud No solo hablaba español Sino que admiraba A Argentina A raíz de Comodoro Rivadavia Y es más Yo tengo entendido Que ellos Como isleños No tenían La posibilidad De viajar a Inglaterra Como así La facilidad argentina Puede ser ¿No? Si, si Es así Es así Primero porque La pista No estaba preparada Para una Un avión De alta envergadura Así que De Malvinas A Comodoro Rivadavia Viajaban los Fokers Sí Lo que pasa Que bueno Después de todo eso Galtieri No sé Se le subió La guerra a la cabeza Y todo lo que Estaba previsto No hizo nada Una de las primeras Cosas que hicieron Los Kelfers Fue Meter a toda Su juventud Adentro de las casas Y prohibirles salir Para evitar El contacto Prohibirles hablar En español ¿No? Así que bueno Así fueron Las situaciones Y así se fueron Dando las cosas Hasta el punto Que A ver Había El regimiento 601 De comando Y recién Se estaba preparando El regimiento 602 De Aldo Rico Y lo tuvieron Que apurar Conseguir ropa Y mandarlos Como a mitad De la guerra Y así como eso Un montón de cosas Que habían terminado Siendo improvisadas Porque esto Se había adelantado Entre 3 y 4 meses Pero bueno Este Así fue La historia Al menos Como la viví yo De como te enteraste Ya Y tengo una pregunta Dos en realidad Primero ¿Qué diferencia hay Entre un periodista Común Por llamarlo Y un corresponsal De guerra? Bueno En el caso De los corresponsales De guerra Existen Dos Alternativas De corresponsales De guerra El corresponsal De guerra Que es periodista Y el corresponsal Y el corresponsal De guerra Que es Camarógrafo O fotógrafo Igualmente El curso Que hasta el día De hoy Se sigue dando En aquel entonces Se daba en alguna De las 3 fuerzas armadas Yo lo hice Yo lo hice en el ejército O sea Cuando Llegué a Buenos Aires Ya Los dueños De la agencia De noticias Me habían Solicitado el curso Para hacerlo en el ejército En Campo de Mayo Y era un curso De 15 días ¿Qué es lo que en realidad? Porque la gente Está equivocada Con lo que es Un corresponsal De guerra El corresponsal De guerra Por un lado Te habilita Estar Junto a los soldados Sí Pero también Te da la responsabilidad De que vos Te haces cargo De lo que te pase A diferencia De los civiles Que reciben Otro tratamiento El tratamiento De un corresponsal De guerra Es el mismo Que de un soldado Entiendo Es un detalle Claro Por eso Pero por eso Te permitían Estar al lado De los soldados Pero Vos te hacías cargo De Tu seguridad Y si El enemigo Te tomaba Prisionero Vos corriías Bajo las leyes De Ginebra Del tratamiento De un soldado En cuanto al curso Te enseñaban Varias cosas Muy leve Primeros auxilios Si te enseñaban De amarramento No para que Lo usara Sino para Que lo reconociera Después Te enseñaban Los comunes Cazabobos Que se usaban Como por ejemplo Dejar En el medio Bueno Yo hablo Siempre de Centroamérica ¿No? En el medio Del bosque Armamento Abandonado Y cuando Vos lo ibas A agarrar Estaba Atado Por una Tanza A una A una Escoleta De granada O algo Y entonces Explotaba Todo Sí Y la otra A cubrirte En el caso De Centroamérica Creo que fue Más duro Que Malvinas Hasta el punto Que El otro día Revisando Porque estoy Escribiendo Un libro Yo no Estoy escribiendo Dino Palacio En función De lo que Yo le voy Contando Yo contaba Que cada Tres meses La agencia Me decía Tomate Unos días De vacaciones Entonces Yo agarraba A mi esposa Y mis dos hijos Que vivían En Costa Rica Porque el resto De Centroamérica Estaba convulsionado Y por ahí Nos íbamos A Disney World O a Miami Y el primer año Cuando volví Para fin de año Para la fiesta Voy y le pregunto En la agencia ¿Por qué me hacían eso? Que cada tres meses Me daban una semana De descanso Entonces Me meten En la sala de edición Y me dicen Mira Estas son imágenes De cuando vos volvés De unas vacaciones ¿A cuánto estás filmando? Y más o menos A cien metros de distancia Bueno Y estas son imágenes De cuando te mandamos De vacaciones ¿A cuánto estás filmando? Y al lado De los que están disparando Entonces A medida que van pasando Los días Vas tomando confianza Y te vas acercando Sin darte cuenta Bueno Eso fue Totalmente distinto En Malvinas Porque en Malvinas Lamentablemente A mí me ocurrieron Dos cosas Bueno Primero viajé Tres veces ¿Sí? La primera vez Viajé Con el presidente De la empresa Estuvimos unos días Grabamos Unas cuantas imágenes Y volvimos Porque él necesitaba Vender El material A ver Y el que estaba Interesado Era Canal 9 ¿Cómo se llamaba La agencia de noticias? La agencia de noticias Bypress Bypress La segunda vez La cadena norteamericana ABC Estaba interesada Y entonces Había un problema Yo no sé hablar inglés O sea Hablo el básico Como los indios Y Y entonces Como Nicolás Casanceu Había trabajado Con nosotros En Centroamérica Y en ese momento Justo estaba Sin trabajo Porque Se había quedado Sin trabajo Mónica y César Habían terminado Su programa Y él era Notero del programa De ellos La agencia Lo llama Y él dice Si yo voy A hacer la prueba Y viajamos Por segunda vez Hacemos la prueba Grabamos Graba Varias notas En inglés Y después Las traduce Y volvemos Se lo mostramos A la cadena Norteamericana Y no les gustó La forma En que hacía Los reportajes Porque en realidad El tinte Era más De un Movilero Que de un Corresponsal De guerra Entonces La agencia Le pide Que viaje Yo solo A Malvinas Y que solo Tome imágenes Con sonido ambiente En aquel entonces Era muy común Trabajar con VHS Primero Porque era un equipo Oliviano Segundo Porque dentro De la línea De VHS Había equipos Semiprofesionales Y tercero Porque tanto Los cassettes Como los rollos Tenían mayor duración Bueno Para este tercer viaje Cuando voy a viajar La agencia Me dice Mira Te vamos a dar Un equipo UMATIC En NTSC Que es el sistema De ellos Porque el que Tienen ustedes PAL Que todavía No lo están poniendo Al aire Tiene menos resolución Así que Era todo Un nuevo desafío La casetera sola Pesaba como 15 kilos La cámara Pesaba aproximadamente 8 o 10 kilos Aparte Yo soy zurdo Para escribir Y todo lo demás Así que adaptar Mi mano derecha Al hombro La cámara Y el visor Me costó unos días Es más Iba en el Hércules E iba leyendo El manual De instrucciones Y las baterías Que llevaban Eran baterías De moto Esas cuadradas Pesadas Así que bueno Llevaba 6 baterías 3 eran para el equipo Y las otras 3 eran Para que se fueran Recargando Y así fue Como la tercera vez Este Ingresé Como la cadena Norteamericana Me pasó algo extraño En la tercera vez En la primera vez Este Cuando fuimos Con Con el doctor Frola Este Como que casi No nos daban Bola para Porque los aviones Iban Creo que faltaba Que fuera Equipamiento Soldado En las salas Y estaban Repletos Pero logramos Cruzar La segunda vez Claro Cuando lo vieron A Nicolás Callanzeu Se me pusieron Todos los Los hércules En línea Para ver Quien lo llevaba Y la tercera vez Cuando llego Ni bien bajo En Río Gallegos Porque Todos los periodistas Se habían ido A Comodoro Rivadavia Claro En Comodoro Rivadavia Estaban Los cines Los teatros La noche Los mejores hoteles Si Había la mejor Comunicación Y en Río Gallegos Lo único que había Era frío Este ¿Qué estamos hablando? ¿Fines de abril Más o menos? Mediados de abril Mediados de abril Sí La primera vez Ah Aparte La primera vez Que subo Este Subo el 7 de abril A un Hércules Y por una casualidad Este Por un hecho fortuito Resulta que Yo Todos los días A la mañana Este Iba al aeropuerto Me había hecho amigo De los pilotos De Hércules Y pero me decía Mirá No hay lugar No hay lugar Bueno El 7 de abril Llegó una camioneta De la firma Felford La que fabrica Los chocolates Sí La que después Uno de sus hijos Se hizo famoso ¿No? Llevaba un huevo Gigante De Pascua Porque Creo que el 11 De abril Era Domingo de Pascua Entonces le pide Al piloto Si no puede Trasladar ese huevo A Malvinas Que la firma Lo mandaba El piloto Le dice Mire Yo Lo pongo atrás Pero no sé En qué condiciones Llega Entonces yo Que estaba Escuchando la conversación Digo Yo me ofrezco Me siento Y llevo el huevo Este Lo tengo Hasta que lleguemos allá Bueno y así fue Como la primera vez Me pude Subir Con el huevo De Pascua Cuando llegué allá Pedí si podía Venir el chofer De Menéndez Porque el huevo Se lo tenía que Entregar a Menéndez La segunda vez Cuando viajamos Con Nicolás Volvemos a pedir Si viene el jeep Porque cuando Estábamos por subir Nos dan una caja Alargada Y nos dicen Ya que van allá Llévenle en esto Al general Menéndez Bueno algún tiempo Después nos enteramos Que en esa caja Alargada De la cual Tengo fotos Arriba el avión Iba la bandera De ceremonia De la gobernación Bueno Llegamos a verlo A A Menéndez Este Yo en el primer viaje Viaje ya me acredité Como corresponsal De guerra O sea Primero como reportero Gráfico Y después la carta Del ejército Que me habilitaba Como corresponsal De guerra Este La tercera vez Cuando llego Llego a Río Gallegos Y ni bien bajo Del avión Me dicen Usted es rotondo Si Mire tiene que hacerle Un favor A la patria Digo no le parece Que ya viajar A la Malvina Un favor Porque yo llevo Una cámara Me dice Mire tiene que filmar Tres tanques Y mezclarlo Con las imágenes Que usted haga En Malvina Bueno me llevan A un lugar Y cuando veo El lugar Los tanques Pasaban Levantaban Una polvareda Se veían Árboles de fondo Digo mire Esto en el Malvina Yo Esto No lo filmo Porque Esto no es Malvina Bueno Pero y que hacemos Digo bueno Llévenme con el G A recorrer Bueno En Río Gallegos Hay bastantes lugares Donde La arboleda No existe Donde el arbusto Es muy Bajo Y donde hay Unas cuantas Lomadas Así que Encontramos Un lugar Adecuado Y le digo Acá tiene que ser Me dice Bueno Nos va a llevar Como media hora Traer los tanques Hasta acá Digo sí Le digo Pero a ver ¿Cuál es la idea De los tanques? Me dice No Y ponerlos Frente A 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 Y enfocarlos Hacia la playa Como si estuvieran Como si fuera defensa Para los buques Digo bueno En ese caso Necesito que con una excavadora Hagan unos Pequeños pozos En esas lomadas Pongan unas planchuelas De aluminio Y después Una vez que el tanque Dio una o dos vueltas Alrededor de la cámara El tanque se estacione ahí Y le pongan Una red de camuflaje Y dice Eso nos va a llevar Como una hora y media Y bueno Tiempo suficiente Para que me inviten a almorzar Me invitaron a almorzar Este Le pude garroniar el almuerzo Cuando volvimos Ya estaba todo preparado Así que hacemos la filmación Ahora Mi gran temor Era filmar con el Umatic Sin conocer todavía Este El manejo completo Así que en realidad El filmarlo con el Umatic Lo filmo con la VHS Porque yo había llevado Los dos equipos El VHS Era un equipo chiquito Que entraba en un atajé Bueno Filmo Evidentemente Los tres tanques Pasando por adelante Después haciendo la maniobra Estacionando Estacionando Poniéndole Este El camuflaje Y me olvido Bueno Cuando llego a A Malvina Este Me vuelvo a quedar En el mismo hotel En el Aplangú Y me avisan De que llegaba Este El comandante El comandante De la Marina Así que Me voy hasta el aeropuerto Y lo grabo Como todavía No había tenido Una prueba Feaciente De lo que hacía Con el Umatic Fui con el VHS En el VHS Estaba el mismo Casé con los tanques Así que Filmo A Al almirante Bueno No me acuerdo El Alzheimer Lombardo Puede ser No sé si era El de Marina Lombardo Anaya Anaya Porque después del hijo Estaba en Malvinas Como piloto Ah Pues sí Y Y Y lo filmo Filmo cuando Se junta con Menende Y qué sé yo Y mando el casete Ese casete Por supuesto Lo agarraron Los Norteamericanos Y se lo llevaron Y ahí me olvidé De lo que había pasado Yo ya había sacado Algunas fotos En la isla Con mi cámara De fotos Así que bueno Empecé a filmar Lo que era En el mes de abril Que todavía eran Movimientos De un lado Para el otro Este Se apostaban De un lado Se apostaban Del otro Yo tenía Una Una cuestión Especial Yo tenía que tener Cuidado Con lo que filmaba Porque yo estaba seguro Que lo que yo mostrase Los norteamericanos Después se lo iban a dar A los ingleses Así que bueno Junto con estos tanques Que yo filmé En Río Gallego La misma Compañía Que me hizo Hacer ese video Viajó a Malvinas Y puso Enterró Dicen caños de plástico Para mí No eran caños de plástico Sino que eran Unos cilindros Grandotes De gas Muy finitos Apuntando hacia la costa Es decir Que cuando Pasara el avión Que sacaba Las fotos satelitales Viera que había Pozos Con muchísimos De esos Tanques Y dio resultado Porque después Vinieron a buscar A ver dónde estaban Los famosos tanques Es más Veinte años después Soy invitado Por la BBC De Londres Para realizar Un documental En conjunto Viajó a Malvinas Y hablando Con Este Julian Thompson Le pregunto Que Por qué buscaban Todo eso Y qué sé yo Dice Por lo de los tanques Digo Pero si tanques Nunca hubo Más allá De los panar Que tenían Ruedas Y norugas El gran problema Malvinas Era que vos Te parabas Y a los cinco minutos Estabas Así hundido Y enseguida Se llenaba de agua Así que bueno Este dice Y gracias a esa filmación Dice Nosotros trajimos Un portacontenedor Lleno de tanques Dice que se quedaron En la gran mayoría De San Carlos Y solo pudieron entrar Los escorpión A Puerto Argentina Y así bueno Fueron los Primeros días De Malvinas Hasta el primero De mayo Y a vos Cómo te encuentra El primer ataque De la aviación De ellos Bueno A ver Éramos tres grupos Un grupo Era TC Con Casanceu Lamela Y Marcos Novo Que era el ayudante El otro grupo Era la gente De Tela Era García Maló Diego Pérez Andrade Y el Pato Farrer La gente De Tela Se había llevado Un equipamiento Y un laboratorio Fotográfico Ellos sacaban Fotos En blanco y negro Y las mandaban En los teletipos Cuando comenzó La guerra A Menéndez No le gustó Lo que publicaban Y le secuestró Los equipos Pero bueno Los de Tela Se habían alquilado Una casa propia Porque tenían que En el baño Transformarlo Para hacer el laboratorio Y revelar los rollos Y Tanto a TC Como yo Estábamos En el Ablangu Cuando el primero De mayo Ocurre el primer ataque Por una orden Del gobierno No viaja más Ningún periodista Los que están En Malvinas Están en Malvinas Y solamente Podía salir Información oficial Así que mi agencia Va Y dice Mire Nosotros tenemos Un corresponsal Trabajando para el exterior Dice No está bien Dice Si es corresponsal De guerra Déjelo Pero dele Las instrucciones De cuidado Con lo que filma Con lo que muestre Así que yo trabajaba Para todos los medios De exterior Aunque en realidad Era la ABC Estaban todos reunidos En el Hotel Sheraton Y hasta habían formado Un tom Donde tenían Las videos Caseteras Y chequeaban Todo lo que les llegaba Y entonces Quedamos los tres grupos Solos Bueno El primer ataque Del primer abro vulcan Nos hizo saltar De la cama A todos Porque la bomba Cayó Cerca del aeropuerto Que a su vez No quedaba muy lejos Del puerto argentino Y realmente La tierra Se movió Nos levantamos Todos urgente Pero era de noche Así que era Imposible grabar O imposible Sacar fotos Bueno El segundo ataque Que se produjo A las 7 de la mañana A las 6 y media De la mañana Ya había un poco Más de luz Y pudimos Filmar Y después Durante el día Se produjeron Más ataques Pero ya no eran De los abro vulcan Sino que era De los harriers Sí Bueno Y el 2 de mayo Ocurre el hecho Del general El verano En lo personal Esto es muy personal Con el general Belgrano Pasaban dos cosas Primero Era el primer buque De la segunda guerra mundial Ya que sus cañones Eran 155 milímetros Los cañones De los barcos británicos Eran 105 Es decir Que el general Belgrano Podía acercarse A una distancia prudencial Y dispararle A los buques británicos Sin que los otros Le pudieran responder Y la segunda Que tengo Mis grandes dudas Es Si no habrán pensado Ellos Que arriba Del general Belgrano Estaba instalado El famoso El SOSET Porque los primeros 5 SOSET Que se recibieron Fueron Mar Mar O sea que había Que dispararlo Desde un buque Hasta otro Actuaron muy malamente Porque el general Belgrano Al ser un buque antiguo Tenía compartimientos Estancos Como para poder cerrarlo Y que el buque Tardara como mínimo 4 horas En hundirse Sin embargo Lo que hicieron Fue disparar El primer torpedo En la sala de máquinas Y dejar oscura El buque Y el segundo torpedo Le arrancaron Toda la Popa Por donde Entraba Toda el agua O sea que En 59 minutos El buque Se hundió Por eso Es que falleció Tanta gente Y el segundo Problema Estaba En que Como le habían Cortado la luz No podían Avisar Por radio La ubicación Por eso Que se salieron Aviones A buscarlos Hasta que Al final Encontraron A los Sobrevivientes En los botes Salvavidas Bueno y a partir De ese momento Nos dimos cuenta Que la guerra Había Comenzado Como vivíamos Todos en el hotel A la mañana Después de desayunar Salíamos Explico por qué Vivíamos en un hotel Porque las baterías Había que cargarlas Con electricidad No había En aquel entonces Los grupos Electrógenos Chiquitos Donde vos Lo ponías Y cargabas Las baterías Así que Tenías que Sí o sí Vivir En algún lugar Que tuviera 220 Como para poder Cargar las baterías Así que bueno Por eso Estábamos En el hotel Y entonces A la mañana Cuando salíamos Llegábamos A la puerta Y yo le decía A Triqui A Mela Y a Nicolás ¿Vos para dónde vas? Y yo voy para el aeropuerto Y bueno Yo voy para el otro lado Es lo de los montes Digo Porque si vamos Los dos Para el mismo lado Hubo algunas cosas Que grabamos Juntos Como por ejemplo La misa De los comandos Donde era algo Común Tanto para él Como para mí Como yo no tenía Periodista Él tenía Su micrófono Y mi micrófono Que terminó Siendo el famoso Micrófono Al lado de Limón Porque el capuchón Era de un amarillo Muy fuerte Eso identificaba Mis grabaciones Y entonces Bueno Así fueron pasando Los días Atacaron mucho El aeropuerto Nunca lo pudieron Destruir del todo Es más Una de las grandes Bombas había Perforado Un costado Del aeropuerto Pero había tirado Muchísima tierra Alrededor Eso fue aprovechado Fue pintado De negro El agujero Que había Hecho la bomba Y la tierra Había cuatro soldados En un pozo De zorro cerca Que estaban Pura y exclusivamente Para que cada vez Que viniese un Hércules Fueran a la pista Corrieran la tierra Para un costado Y el Hércules Por el otro costado Pudiera aterrizar Y despegar Una vez que el Hércules Despegaban Volvían a poner la tierra Entonces Satellitalmente Parecía que el pozo Era más importante De lo que había En realidad Sido Y que habían destruido La pista Así que bueno Esas cosas Después a la noche Cuando nos juntábamos En el hotel Nos hacíamos Los comentarios Y todo lo demás Bueno y así fue Transcurriendo La La guerra Yo por lo general Grababa Y grababa Sonido ambiente El asunto Es que Claro Cuando salíamos A la mañana En el caso De Nicolás Hacía así Y paraban Cuatro camiones Tres jeeps Faltaban las motonetas Y paraban Todo para llevarlo Sí Yo salía Así Y los choferes Me saludaban Y ni me conocían Cuatro años En Centroamérica Y no sabía nada Así que Por ahí conseguí Algún chofer Que me llevase A algún lugar Cercano Pero yo después Tenía que analizar Hasta dónde Me llevaba Porque después Me tenía que Volver caminando Con veintipico De kilos Bueno y así fue Como fue Transcurriendo La guerra Pedimos En dos o tres Oportunidades Que nos dieran Algún tipo De vehículos Pero realmente Estaban Todos los vehículos Ocupados Este Una de las cosas Que hacíamos En común Es que cuando Había algo importante Que a Menéndez Les interesaba Nos citaban A los tres medios Nos subían Arriba un helicóptero Y nos llevaban A Darwin A San Carlos A Puerto Howard Para que filmáramos Por ejemplo El derribo De un avión Y todo eso Y todo eso Así que una de las Primeras filmaciones Fue Los restos del avión Del piloto Que se llamaba Nick Tyler Bueno 20 años 20 años después Cuando volví a Malvinas Me llevaron A la tumba En Nick Tyler Y todavía Detrás de la tumba Habían pedazos Del avión Muy pequeños Como Este Recuerdo De aquello La otra era Bueno Llegábamos Y estaba el avión Destruido Sí ¿Qué filmás? Porque Una cosa es verlo Y saber De que el avión Era un avión británico Pero otra cosa Era mostrárselo A los argentinos Y a los ingleses Que realmente El avión era británico Exacto Así que había que buscar Desesperadamente Este Las salas Donde tenían pintado Las escarapelas Y alguna pieza Que dijera Harger Bueno Así que así Lo hacíamos Y así lo mandábamos En el Sinterín Nosotros Manteníamos Una conversación Semanal Tanto La gente De Telang Como los de ATC Y yo Con nuestras Empresas La empresa Me dice Mira Revista Gente Está interesada Y que saqué Fotos Digo Tengo una sola cámara Si Y voy a poder Sacar la foto La cámara Que tenía Tenía Telex Voy a poder Sacar fotos Que estén A distancia Fotos cerca No voy a poder Porque no tengo La lente Entonces me dicen Averiguá En el Westor Bueno Y el Westor Vendía Por supuesto Nikon F10 Y me dijeron ¿Qué lente querés? Y dije Un gran angular Así que tenía Las dos cámaras Cargadas Una con el Telex Y la otra Con el gran angular Cosa que de acuerdo A lo que sucedía Era la cámara Que agarraba Ahora Mi prioridad Era la grabación ¿Sí? Así que en algunos casos Las fotos Por ahí Salían un poco Movidas O algo así Bueno Y así fue Transcurriendo La guerra Fueron pasando Los días Lamentablemente Nosotros No podíamos Ir A donde estaba La guerra Sino que teníamos Que esperar Que la guerra Viniera Donde estábamos Nosotros En el interín Pasaron cosas Como por ejemplo A ver Una anécdota Yo había hecho El servicio militar En la décima brigada Infantería Mecanizada Sí Y cuando averiguo Teníamos un interventor Un capitán Perdón Y entonces Pregunto Y me dicen Sí Están en no sé dónde Así que me voy Hasta ese lugar A ver si había encontrado Algunos De los oficiales Que nos habían tenido Zumbando un año Y cuando llego Me encuentro Con el Sargento Pizarro Que nos decía Valdocita mía Y bueno Fue todo Un encuentro Esto que el otro Perdón Bueno Estamos 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 haciendo La nota Y Nos atacan Dos aviones Así que corrimos A los pozos De zorro Y todo lo demás Cuando los aviones Pasaron Que en realidad Iban a atacar Otro lado Donde estábamos nosotros Solamente Nos metrallaron Este Volvemos otra vez A reunirnos A preguntar Este Si habían tenido Algún otro Entonces Este Empieza Pizarro A decir Sí Bueno Nos atacaron La semana pasada Este Tuvimos Un herido Y en eso Salta el soldado Herido Que era Díaz Rolón Dice Bueno Este Yo Estaba corriendo Para el pozo Del zorro Cayó Una bomba Y una esquirla Me Como que me derrotó Y Entonces En eso Salta Este El soldado Mosto Que dice Bueno Este Yo como Estudiante De medicina Dice Le hice Las primeras curaciones Le paré La hemorragia Hasta que lo Trasladaron Al hospital Una semana Después En el mismo Lugar Cae otra bomba Y lo matamos Todo Ese tipo De anécdotas Tengo Infinidad Me imagino Este A ver Un día Salgo del hotel Que hay dos soldados Y me dicen Rotondo Vos que trabajás Para recibir Esta gente ¿Por qué no Nos sacás Una foto Así la familia Nos ve Que estamos bien Bueno Uno de ellos Era el soldado Echave Le saqué La foto Y el 14 de junio Echave muere Pero al menos Pero al menos La familia Tenía la foto De su hijo Riéndose Y es una De las constantes De mis fotografías En su gran mayoría Los soldados Estaban riéndose O estaban sonrientes No estaban con cara Pero no era porque Yo se lo pidiera Sino por dos razones Primero Porque querían Que la familia Los viera bien Y segundo Porque ellos Estaban creídos Que si yo estaba Con la cámara De video No iba a pasar nada Gran equivocación Más de una vez Nos atacaron Y tuvimos que salir Corriendo Es más Tengo un video Donde no apagué La cámara Y se ve toda la escena De como corro Salto una alambrada Y hago todo eso Y bueno En el ataque De un Harrier ¿No? Si En realidad A nosotros Nos ametralló Pero la bomba La fue a tirar Más adelante Ya estaban empezando A atacar Las posiciones De los montes Y entonces Bueno Así fue Transcurriendo La guerra Así fuimos Haciendo notas Filmando Viendo Qué no mostrar A mí me costaba Mucho Y una de las cuestiones Era que Al principio De todo El interventor Que nos había puesto Menéndez El capitán Rodríguez Mayo A la noche Venía al hotel Y chequeaba El material Cuando chequeaba El material Decía Esto no va Tienen que borrarlo Entonces le decíamos A Rodríguez Mayo Mire Esto es Sumatic Si nosotros Borramos un pedacito De algo Se queda Sin pulso Un pedazo Del video Y en realidad Se pierde No hay que borrarlo Hay que borrarlo Hay que borrarlo Hasta que después De tres días Con Triqui El camarógrafo ATC Nos cansamos Y le dijimos Mire O nos dice Qué es lo que nos quiere Que aparezca O no trabajamos más No salimos más Con la cámara Porque están trabajando Arriesgarse Y que después Vengamos a la noche Y usted nos haga Borrar el material Entonces dice Lo que pasa Que cuando ustedes Van a hacer una nota Dicen El cabo fulano Es tal El regimiento Es tal En el monte Es tal Dice Y esto está dando Posiciones Cantidad de soldados Y qué sé yo Dice Y entonces No sirve Hay que borrarlo Y ese era todo El problema Sí Dice Es ese Bueno A partir de ese día Tanto Triqui Como yo Cuando hacíamos Un reportaje Le anticipábamos Al que le íbamos A hacer reportaje Decir Desde algún lugar De Puerto Argentino Y punto Sin dar tanto detalle Claro Y que sus familiares Lo vean en la tele Punto Así que bueno Después de ese día Rodríguez Mayo No nos jodió más ¿Eso se puede considerar Como un estilo de censura? Esa no fue La única censura Nosotros despachábamos Los cassettes Y los rollos de fotos Sí En unos bolsos marrones Que eran De encotel Cada vez que llegaba Un Hércules Íbamos hasta el aeropuerto Sí Y cuando el Hércules Llegaba El piloto Abría La 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 cabina El vidrio De la cabina Y nos tiraba Un bolso marrón Con cassettes Vírgenes Y rollos vírgenes Que le habían dado En Río Gallego Tanto gente De ATC Como Gente de Bypress Y nosotros Le dábamos Al piloto El bolso Con el material Ya Este Claro En el caso De las fotos Me encontraba Con que yo No sabía Cómo salían Las fotos Porque para colmo Gente quería Diapositivas Sí En aquel entonces Llamaba Printon Este Que supuestamente Ellos tenía Mejor calidad Así que Este No era fácil Revelar Esos rollos Los rollos Blanco y negro Se revelaban Enseguida Bueno Así que Eso Hacíamos Permanentemente Ahora El problema Era Que como No teníamos Contacto Con Buenos Aires Y Los pilotos No nos traían Información Desde Buenos Aires No sabíamos Qué era lo que Se estaba diciendo En Buenos Aires Bueno Los cassettes O de bolso Marrón Cuando llegaban A Río Gallego Si bien había Un empleado De cada una De las agencias También había Un militar Que le agarraba El bolso Y lo llevaban A ATC En ATC En el medio De ATC Había un centro Editor Que ellos Le habían puesto Tom Y entonces Ahí Chequeaban Todos los cassettes Mucho tiempo Después me enteré Porque vi Videos míos Por un montón De lados Digo Cómo puede ser Si yo no los di Que mientras Chequeaban El material Había un Vivo Dentro del canal Que con una Casetera Paralela Grababa Y después Lo terminaba Vendiendo Algo parecido Pasó con la foto Del general Belgrano Que al principio Estaban en juicio Porque las había Sacado un marinero Pero se las había Dado a otro Y ese otro Las reveló Y las vendió Estas son Anécdotas Siempre hay Negocios De por medio Sí Entonces Después de ATC Entregaba el material Y ya está En el Caso mío ATC Tenía especial Atención El que controlaba Que era un militar Que yo no mostrara O si mostraba algo Que no mostrara El plano tan amplio Como para decir Estos están en tal lugar Sí Así que bueno Eso fue durante Toda la guerra A grandes rasgos Si te tengo que contar Tenemos Estas como Cinco horas Seis horas Que se entiende Este Hasta que se vino El final de la guerra Sí Eso te quería preguntar Cuando llegan Los ataques A partir del 11 de junio Que de Puerto Argentina Los montes Obviamente Se escuchaban Y se veían Vos estando En Puerto Argentino Tenías la posibilidad O las ganas De ir a primera línea A decir Era vos desde allá O no había chance Ya El 11 de junio Comenzó ya Un ataque Mucho más directo Nos podíamos acercar Pero Menéndez No quería Que estuviéramos En primera línea Yo recién Tuve que Refregarle Por la cara A Menéndez Que yo era Corresponsal de guerra El 13 de junio Cuando Menéndez Nos invita A todos A irnos De la isla Dice Llega el último Hércules Y los invito Y los invito A que se suban A que se suban A ese avión A tecelo Logra hacer Los de Telan Fueron a recuperar Los equipos Que Menéndez Les había secuestrado Porque lo que No informaban Era lo que Estaba pasando Y cuando llegaron Al aeropuerto El Hércules Ya se había ido Así que ahí Engancharon Un piloto De helicóptero Que los trasladó Al Irizar Y Telan Vio el final De la guerra Y de arriba Al Irizar Yo en ese entonces El 13 Hice valer Mi Corresponsalismo Mi credencial De guerra Así que bueno Empecé a avanzar Tengo una filmación Del 13 Donde yo voy avanzando Hacia Los montes Y aparentemente El sol se reflejaba En la lente De la cámara Así que empiezan A dispararme Cerca De donde estoy Como intimidatorio Sobre la bahía Pero Cada bomba Que caía ahí Tenía dos Dos cuestiones La primera Las esquirlas Propias de la bomba Y la segunda Las piedras Que levantaba De la bahía Que eran Tan mortíferas Como las esquirlas Así que digo Bueno Debe ser Casualidad Ya cuando La segunda Bomba Cae Digo bueno Me voy a replicar Un poquito Y me corro Un poco Para atrás Yo me corro Para atrás Regulan Los ingleses El disparo Y vuelven otra vez A tirarme Bueno Y así Cuatro o cinco veces Hasta que al final Siempre sin apagar La cámara Hasta que al final Llego al famoso Monumento De la independencia Que se yo Y me tiro Detrás De la valla Que había Circundando El monumento Ahí me vuelven A disparar Ya más cerca Casi Del monumento Y hasta Se llega a escuchar La voz De un soldado Que dice Este Nos están tirando Directamente Escucharon Las piedras Que se yo Ahí es donde Yo pierdo Una cámara de fotos Porque una piedra O una esquirra Pega en la cámara Y me rompe La lente Y por supuesto Velo el rollo Que estaba Adentro De la cámara Y se escucha Mi voz diciendo Bueno Retrocedamos Porque evidentemente Lo que estaban haciendo Era tirarnos A nosotros Para que no nos Pudiéramos acercar La cámara Te salió Que te pegue En la esquirra La cámara de fotos Sí Pero me quedé Una cámara sola Igualmente Mi prioridad Siempre fue Filmar Sí Sí El 14 Bueno El 13 A la noche Fuimos al hotel El 13 A la mañana Un detalle Mr. King Que era el dueño Del hotel Nos llama A todos Y nos dice Les tengo que cobrar Nos da la factura De la De la habitación Más el desayuno Más la comida Ya nos llamó Un poco la atención Y después Nos llama Menéndez Y nos dice Se tienen que ir O sea que los Kelper Sabían Ya Que los ingleses Esto Nos estaba dando La pauta De que los Kelper Tenían a través De sus equipos De radio Comunicación Con los ingleses Y sabían El avance De los ingleses Bueno El asunto Que el 14 A la mañana Me levanto Y me encuentro Con que la guerra Se había trasladado Donde yo estaba Y no yo Me tenía que trasladar A la guerra Sí Pero el 13 A la noche Oh surprise Cortan la luz De todo Puerto Argentino ¿Sí? Menos La luz De Mercurio Salgo Con la cámara De foto La pongo En posición De bulbo Trato de apoyarme En algún lado Para que no se mueva Y saco Esa foto Esa foto Demuestra De que En realidad El sabotaje Había sido A propósito Porque estaban Todas las casas Oscuras Pero todas las calles Marcadas por las luces De Mercurio Esto le estaban Marcando Tanto a la artillería Terrestre Como la de los buques Sí Donde quedaba Puerto Argentino Para que dispararan Todo alrededor Y no En Puerto Argentino Así todo El 13 Cayó una bomba Y mató A tres kelpers Sí Tres mujeres Cerca de Del hospital Militar Bueno Y el 14 De junio El 14 A la madrugada Llega la luz Cuando llega la luz Pongo a cargar Baterías Porque tenía Todas las baterías Descargadas Que el 13 Había estado Filmando Eso me limitaba Que las baterías No se cargaban Del todo Así que Agarraba las baterías Que más o menos Estaban cargadas Salía a final Y cuando ya veía Que se acababan Volví al hotel Dejaba esa batería Cargando Y me llevaba A las otras Así que fui Y vine al hotel Varias veces También me doy cuenta Que soy el último Que queda Hay una anécdota Que en algún momento Quizás fue Trasgiversada Es que yo El 13 de junio Mando un telegrama A la empresa Para la que trabajaba Y le pongo Eh Que La guerra Estaba Cerca Y que Me parecía Que era Perdón No, por favor Que era momento De dejar la cámara Y agarrar un fusil Y entonces De la agencia Me responden No sea boludo Es el único Camarógrafo Que queda Si usted no filma Lo que pasa Nunca vamos a tener El material Y saber Lo que pasó Así que bueno Todo esto pasó El 14 El 14 de la mañana El combate Fue atroz Fue atroz Atroz Y solamente Se venían Replegando Los soldados Que se habían quedado Sin municiones En un momento En un momento Veo venir A un oficial Y me llama Y me llama la atención Porque tenía Los bolseguíes Y la media blanca La tenía por afuera El bolseguíes Era un blanco Perfecto Era un blanco Perfecto Después me enteré Que era El subteniente De la Madrid Que ahora creo Que es coronel O general Y que aparte De eso manejó Después en Argentina Mucho tiempo después El hospital Para los veteranos Si El centro de salud Este Y bueno Y le saco una foto Y él Pasa por el lado mío Como si nada Es esa foto Que están caminando Por la costanera Puede ser Si Si Bueno Ese día Fue el único día Que me puse el casco Mira Yo tenía un casco Que estaba pintado Adelante Que decía CG Y de atrás Decía prensa Pero No me puse La ropa De militar Que me tenía Que haber puesto Porque los Correros González de guerra En aquel Entonces Te daban ropa militar Ah mira Bueno Este Así que con eso Me iba Moviendo Iba Grabando No podía avanzar Mucho Así que me fui A la Lomada Donde estaba La gobernación Y desde ahí arriba Filmaba Todo lo que Estaba pasando En un momento Vienen Soldados De ejército Mezclados Con soldados De infantería Y algunos De ellos Me reconocen Porque yo les había Sacado una foto Y que se yo Y entonces Empiezan Eche Rotondo Equeco ¿Cómo andás? Y yo Dije La puta Los están matando Y sin embargo Así que les grito Viva la patria Y me responde Eso lo tengo Grabado Bueno Se decreta El cese del fuego Pero no hay manera De informarlo Así que Aunque se había Decretado El cese del fuego Había Lugares Y posiciones Que no sabían Y seguían Luchando A las 14 horas Viene el primer Helicóptero Un gasel Trayendo al jefe De los paracaidistas Y se reúne Con el mayor Doglioli Que era el secretario El general Menente Para ver Dónde iban a tratar El tema De la rendición Lo tengo Fotografiado Lo tengo filmado Y a partir de eso Como que ya Los ingleses Se daban Por ganadores El primero Que veo Venir Rengueando De la cintura Para abajo Con ropa De comando Pero arriba De la cintura Tenía una campera Azul Y venía Con un bastón Y dos cámaras De foto Eran más Hastings Ahora es Lord Mad Hastings Un corresponsal De guerra Británico Muy conocido Porque había Cubierto Muchas guerras De Malvinas Así que Con mi inglés Básico Le pido Sacarle una foto Él me sacó Una foto A mí Y prometemos Después publicarla Cada uno En su libro Yo cumplí Y él también Después Después que vino Él Empezaron a aparecer Veinte Corresponsales De guerra Todos Vestidos Camuflados Sin armamento Sin nada Llegan hasta La gobernación Nada más Y después Venían Cuatro o cinco Periodistas más Pero vestidos De civil Y uno De los Kelper Que hablaba Español Me dice Periodistas Digo Pero son Diferentes De los Corresponsales De guerra Me dice Que ellos No son Corresponsales De guerra Ellos son Periodistas Bueno Para cuando Se decreta El chese Del fuego El hospital Militar Había quedado Del lado Británico Sí Entonces digo Bueno No voy a jugar Ya que hice Esto con Mahastin Voy a ir Hasta El hospital Así que Mientras Estoy avanzando Veo a dos Comandos Que avanzan Les pido Si les puedo Sacar una foto Les saco Una foto Me preguntan Dónde queda Puerto Stanley Les muestro Esto es Puerto Argentino Y hacen un Jeto Como diciendo Esta porquería Por esto Nos estuvimos Peleando Bueno Caminan un poquito Y se van Cuando se van Le digo Goodbye Y ellos Me saludan Al ratito Vienen otros Comandos Pero estos Venían con el fusil Hacia adelante Entonces Que hice Puse la cámara Abajo del brazo Y Dejé grabando Así que Cuando El inglés Se me pone Acá adelante Lo tengo Donde me Pregunta También Dónde queda Puerto Stanley Y cuánto Hacía que Estaba Bueno Así que Filmo Esa parte También Y después Los dos También Deciden Volverse Así que Sigo Caminando Hasta El hospital Militar Cuando Estoy agarrando La calle Que llevaba Al hospital Militar Me paran Dos comandos Que estaban Agazapados En una casa Y me piden Agua No teníamos Agua No llevaba Agua Cuando llego Al hospital Estaban todos Los médicos Afuera Con el guardapolvo Y por primera vez Con el casco Blanco Con la cruz roja Eso Lo que tengo Es una Fotografía Bueno Embromamos Un poco Pregunto Si estaba Todo bien Que se yo Y cuando me estoy Yendo Uno me dice No es broma Bueno Vos que vas a llegar Al continente Mandar Un sanguche Y chorizo Y yo le contesto ¿Qué es eso? Y volvemos Tiempo después Cuando Fui invitado De vuelta A Malvinas Para hacer El documental Me encuentro Con Nick Baud Que fue Coronel Del regimiento 42 Pero aparte Fue El tipo Que escribió Un libro Que se llama No picnic En realidad Es un título Que no es un título Para nada Británico Así que Después De las sesiones Que había que hacer De grabación Y todo lo demás En una Entremesa Le pregunto A través del traductor Por qué Le había puesto Ese título Entonces Me dice Mira Yo estaba Con mi ejército En Angola Me manda A llamar Margaret Thatcher Y me dice Mira Tenés que ir A Sudamérica Que a estos indios Se les ocurrió Tomar las islas Para vos Que sos Un avesado Combatiente Hacer un picnic Hacer un picnic Ella usando Parafraseando Con la frase Latina Hacer un picnic Dice Y cuando vine Me encontré Con que no fue un picnic Y que no eran indios Así que bueno Y me dice Cuando se decreta El cese del fuego Yo recibo La orden De que mi tropa Tiene que estar preparada Porque si Menéndez No firma la rendición Seguimos combatiendo Por ahora Lo que hay Es un cese del fuego Y cuando me voy A la postadera naval También veo A la gente De Marina Con algunos militares Que también estaban Con el armamento Preparado Y todo lo demás Y le pregunto Por qué Y me dicen lo mismo Mirá Si esto no Se firma Perdón Este Si Menéndez No firma Esto sigue Vamos a seguir Combatiendo Bueno Menéndez Por supuesto No dejó Entrar A ningún periodista A la casa de gobierno Firmo Cuando Llega El primer Oficial De alto rango Con La rendición Envuelta En un cuero Al lado De él Iba El blumerí Y el traductor Británico Y un poco Más atrás Un radiooperador Británico Que era el que Transmitía directo Con Margaret Thatcher Menéndez Lee la rendición Y dice No la firmo Si no tachan La palabra Incondicional El oficial Este se lo comunica A Thatcher Y Thatcher Dice No Tiene que Tachar la palabra Bueno Todo esto Me entero Después Que me lo cuenta El famoso Interventor Que si estaba Ahí adentro Este El cese del fuego Terminaba A las 21 Hora 20 59 Enende Seguía Negándose Entonces Jeremy Moore Que ya había Llegado Borra la palabra Incondicional La firma Encima Dice Bueno Tome Ahora Fírmela Y Si no hubiera Ocurrido Eso No sé Lo que hubiera Ocurrido Quizás Una masacre O no No sé No tengo idea La rendición Después Cuando se publicó Dice 20 59 Hora local 23 59 Hora Zulu Bueno Era toda Algarabía Para los Ingleses Y qué sé yo Pero ya Jeremy Moore Había dado La orden De que En los pubs Y en los bar Se pusiese Una restricción De no vender Bebidas Así todo Yo tengo Un corresponsal De guerra Que viene Festejando Con una botella De wiki En el bolsillo Bueno La última Cuestión Era Que hago Vuelvo al hotel Bueno Cuando vuelvo al hotel Ya estaban Todos los ingleses Todas tus cosas Estaban ahí Estaban todos ahí Cargador de batería Mi ropa Todo Mi ropa De comando De comando De soldado Así que Llego y ni ceno Me voy derecho A la habitación Y me quedo ahí Toda la noche Hipergeniando A ver que hacía Como no me jodieron El 15 de la mañana Me levanto Y digo Voy a salir Con la cámara Solamente de foto A ver si puedo Retratar algo Como la campera Que tenía Me la había comprado En el western Mientras no abrí La boca Yo era un kelper más Así que me puse Mi gorrito De lana verde Salí con la camarita Y me escabullí Entre ellos Y saqué Unas cuantas fotos Una de ellas Que la publiqué hoy En Facebook Vienen los soldados Argentinos Por una Por una vereda En la avenida Costanera Armados Y por la Vereda en frente Ingleses Que van para el otro lado También armados Era 15 de junio Los argentinos Iban a dejar Las armas Pero bueno Esto hablaba O a mi parecer Es del respeto Porque 24 horas antes Se estaban cargando A tiro Bueno Y después viene Todo El final Que es la historia De cómo me escapo Cómo me escondo En un lanchón Y cómo logro Salvar el material Pero no sé Si eso te interesa Sí, sí Cómo no Obvio ¿No querés Preguntarme nada? Tengo tantas Preguntas Haceme 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 la pregunta Ese material Que lograste sacar Si no era Por ese medio Que saliste Medio escondido Con los lanchones Ese material Que daba Todo en manos británicas ¿No? No Mi idea Era El fotográfico Tirarlo Igual que los cassettes Tirarlo al agua Sí Es que no cayera Porque el camarógrafo De ellos No venía En primera línea El camarógrafo De la BBC Venía un día atrás Porque él también Tenía los mismos Problemas Que tenía que yo Pero ellos Tenían grupo Electrógeno Y todo lo demás Entonces Desplazarse Era mucho más Engorroso De hecho El 14 Los ingleses No entraron En formación Y lo hicieron En el 15 Al mediodía Cuando llegó El camarógrafo Una vez que llegó El camarógrafo Entraron en formación Y salieron Todos los kelpers Con la banderita Recibirlo Y todo lo demás Entonces El material Ese que yo tenía Poco Mucho Sacrificio Era el único Que había Por eso Que en el 2001 Me parece Que me invitaron Porque parte De la invitación Era Manguearme el material Para sumarlo A su documental Y Y bueno Y la idea era esa Porque el resto Del material Hasta el material Del 13 Al mediodía Cuando Nicolás Cuando Nicolás Se fue Le dije Tomás Nicolás Llevame esto Sí Nicolás Se lo llevó Ahora que tocaste Ese tema Ellos siendo civiles Si se hubiesen Quedado del 14 Hubiesen tenido Problemas como Legales Por llamarlo De alguna manera En el caso De Nicolás Sí Según Por eso Era lo importante De ser Corresponsal de guerra Vos No podés ser Corresponsal de guerra Porque estuviste En una guerra Y entonces Te rotulan Corresponsal de guerra El corresponsal de guerra Como te había anticipado Se rige bajo Leyes militares Sí Y recibir las mismas consecuencias Que reciben los soldados Pero Mantenés La calidad de civil Un civil Que empuña Un arma Que empuña Un arma Es considerado Una espía Mucho más Si en lugar de empuñar Un arma Dispara un cañón Exacto Entonces Que no creo Que ocurriera Pero según La convención De Ginebra Se le podía hacer Que creo Que ocurrió En una sola Oportunidad En toda la guerra Con Loctito Creo que fue Que los militares Te hacen un juicio Un sumario Un juicio sumarísimo Sí Y en el momento Te ponen contra el paredón Y te fusilan De hecho El 15 Cuando vuelvo al hotel Alguien del hotel Y le estoy eternamente agradecido Me dice Te vinieron a buscar a vos Por lo que filmaste ayer Y luego vinieron a buscar A Mr. Casalteo O sea Ya estaban al tanto De todos ellos Pero de todos A ver Tené en cuenta Que Este Cuando Nick Rao Me cuenta Por culpa tuya Que mostraste Esos tres cañones Nosotros mandamos Un porta Contenedores Lleno de tanques Y tanques pesados Que cada vez Que se paraban A la media hora Estaban hundidos Hundidos Claro Entendés Así que Todo lo que le mandábamos A Estados Unidos Por supuesto Que primero lo emitía A Estados Unidos Y al otro día Se lo pasaban A los ingleses Así que Estaban al tanto De todo lo que pasaba En el caso De De Nicolás El día que vamos Al grupo Al grupo ese De artillería Me dice Voy a disparar Un cañón Le dije Bueno Que no te filme Ni que te saquen fotos No Porque yo voy Y me las guardo Para mí Que qué sé yo No seas tonto Bueno Después Se acercó La mela Lo filmó Un soldado Con una cámara Le sacó fotos Después Del mismo rollo Lo usó Para hacer otra cosa Y lo mandó A Buenos Aires Y en Buenos Aires Horacio La Rosa Que era el productor De 60 minutos Dijo Qué imagen Qué notición Nuestro periodista Combatiendo Y la mandó Al aire Cuando Menéndez El 13 Nos dice Que nos tenemos Que ir Nicolás pide Porque yo les había Comentado Que si formaban Un grupo Menéndez Podía hacer Una orden Que se llamaba Grupo de Civiles Fusileros Y con eso Estabas Medianamente Amparado Bueno Lo de Tela Nada que ver No quería saber nada Y Nicolás dice Yo me quiero quedar Este Que se yo Y Menéndez Le dijo No Disparaste un cañón Y lo vieron En Buenos Aires Al primero Que van a buscar Es a vos Por eso Que no se pudo quedar Bien Ahora Me termina De cerrar un poco El tema No No entendía bien La diferencia Entre Por ejemplo Vos y él O sea En el tema Legal Cuál era el problema Que pudiera tener Cada uno Ahora lo termino De entender Y que los británicos Estaban al tanto De todo Eso es un detalle No menor ¿Entendés? Bueno Cuando llego al hotel Alguien del hotel Me habla En perfecto español Y me dice Hace un rato Los vinieron a buscar A mí Este casa Y a vos Y a vos Bueno Le digo Gracias Me dice Yo no sé Dice Pero Frente a tu habitación Yo estaba en la habitación 8 Dice Tenés una ventana Que da Al fondo del hotel Debajo de esa ventana Están los contenedores De basura O sea Que no tenés que saltar Es un salto muy corto Y al lado De los contenedores Está el jeep del hotel Con la llave puesta Esa persona Por supuesto Había estado estudiando En Buenos Aires Así que bueno Agarro lo que puedo Lo meto adentro Del bolso Dejo la ropa Dejo todo Desarmo la cámara Sí Y cometo el error De que yo todo Lo que había hecho Durante toda la guerra Me lo iba anotando En una libretita Y la libretita Estaba dentro De la mesa de luz Y me lo olvidé Me lo olvidé Por eso que a veces Cuando me piden material Le digo Refrescame más o menos El lugar Porque Si es por mí No tengo nada más Mínima idea Sí Así que me subo al jeep Y cuando estoy por salir Me grita Acordate que tenés que ir Por la izquierda Porque ya Puerto Argentino Está en Marerno De los Británicos Sí Así que me voy Hasta la postadera Naval Todavía había Pocos ingleses En la postadera Naval Pero estaba El yeguín Así que le digo Al capitán Del yeguín Mire Este es el material Este es el material De ayer Solamente De catetazo De catetazo Le dijo otra cosa Me imagino Y le digo Bueno ¿Y qué puedo hacer? Me dice Mirá Lo que podemos hacer Es que yo te doy Un overón verde De los marineros De los marineros De los marineros Y te sumas A la tripulación Como si fueras Uno más Así que me quedé Arriba El yeguín Este Ayudándolo Poco Porque no sabía Casi nada Alcancé a sacar Tres o cuatro fotos Desde adentro Del yeguín Con el teleobjetivo Por ejemplo A toda la gente De la marina Que lo tuve que sacar En tres fotos Distintas Porque El teleobjetivo Acercaba mucho En el apostadero naval A los primeros ingleses Que entran En el apostadero Y el yeguín Llegaba Al irizar Subían a los heridos Pero no se podía subir Nada más En ese interín Y ahora lo tengo En tela de discusión Con el capitán Del yeguín Porque estoy escribiendo Un libro Llega el chofer De Menéndez Y le da Al capitán Del yeguín Un baúl verde No muy grande Y le dice Esto es General Menéndez Quiere O que usted lo tire Al mar O que lo suba Arriba Al yeguín No hay dos Y ahí quedó Bueno El asunto Es que El irizar Termina De Descargar De cargar A los heridos Y en ese interín Los once Muchachos De prefectura Que con la lancha De prefectura Estaban haciendo lo mismo Vienen Y se tiran Arriba del yeguín Y le dicen Ahí están entrando Los barcos ingleses Necesitan Desembarcar A su gente Se acaban De expropiar De la lancha Y creo que Van a venir A expropiarse Del yeguín Según El capitán Del yeguín No es que salió Por el baúl Yo sí creo Que salió Por el baúl Porque si lo tiraba En la bahía Iba a quedar Flotando ahí Por más que adentro Tuviera No sé qué Así que El Irizar Zarpa Y sale Como es un buque Antártico Hasta que toma Velocidad El Irizar Se mueve así Sí Bueno Así que Le avisa El capitán Del Irizar Por radio Que tiene un grupo De amigos Arriba del yeguín Entre ellos Había Tres curas Más la gente De prefectura Más el que te habla El capitán Del Irizar Le dice Mire No puedo parar Porque va a ser detectado Por los radares Lo que sí puedo hacer Es tirarle una red Y el que se atreva Que salte Y se suba Bueno Ahí es donde En diez segundos La gente de Prefectura Me enseñó Cómo tirarme Una red Y abrazarme Porque los dos barcos Hacían esto Y Subí El Irizar Después que subí Y subieron Otro más Uno de los curas No quería subir Así que le ataron Una soga Uno lo noqueó Y desde arriba Lo subimos Parece una película Y después de eso Tiraron una red Y el capitán Metió adentro Esa red El baúl verde El bolso Con mis equipos Y un montón De cosas más Tengo la foto ¿Sí? De la planeada De donde Estaba el helicóptero Porque desde ahí hacían Donde está el baúl verde Así que Cuando pueda viajar A Buenos Aires Voy a poner en claro Esa disputa Años después Porque yo me había peleado Con Menéndez Hablo con Menéndez Y le pregunto ¿Qué había dentro del baúl? Y me dice Mirá Dentro del baúl Estaba la bandera De ceremonia Con el No sé cómo se llama La misma bandera Que habíamos llevado Con Casanceu Y no había documentación Nada Solamente la bandera Porque no podía caer En mano Así que yo creo Así que yo creo Que por ese baúl Pudimos salvar El material Todo Sí Te vino Como un hijo al dedo Te vino Así que Después vino Otra etapa Que fue Llegar a Buenos Aires Encontrarme Con que la gente Ya estaba en el mundial Sí Vivía en otro mundo Se habían perdido Le llevamos el material A la ABC Al hotel Y lo ven Y dicen Fabuloso Que se yo Y de ahí Me llevan A revista Gente Cuando me llevan A revista Gente Luján Gutiérrez Comete el error De darme Todas las publicaciones Que había hecho Durante la guerra Y cuando las entro A mirar Entro a ver Primero que las fotos No eran mías Eran todas sacadas Del río gallego Segundo que decía Estamos ganando Seguimos ganando Esto y el otro Entonces yo lo miré A mi jefe Y dije Yo los rollos No los entrego Bueno Luján Gutiérrez Empezó No porque vos sabés Lo que pasa Que acá Nos controlaban Y por eso No podíamos publicar Otra cosa Teníamos que ser Triunfalistas Y hoy y ahora ¿Qué hacemos? Bueno Tuvimos Una hora así Sí Hasta que al final Me dice Bueno ¿Qué querés? Le digo Yo lo que quiero Es que la revista Gente diga La guerra que no vimos Y se publique la foto Bueno Accedieron No hicieron Una sola tirada Sino que Durante tres semanas En seguidilla Estuvo La guerra que no vimos Y está la foto Y está la foto De Don Glioli Con el Mayor Paracaidista Y hay otra foto más Y en el interior Aparte de la foto Hay un reportaje Que me hacen De tres o cuatro hojas Y por primera vez Salgo yo De cuerpo entero Con el casco puesto Y en las otras ediciones Y por supuesto Publicaron la foto Reales Así que bueno Eso fue Lo que pasó Con la fotografía Con la IBC Les gustó tanto Lo que yo había hecho Que le dijeron A la agencia Hagamos un contrato Por tres años más Y yo dije Bueno Está bien ¿Qué voy a hacer? Me mandaron a Chile Que estaba Pinochet Y que en ese entonces Pinochet estaba En la cuerda floja Así que lo de la IBC Lo que querían Era eso Bueno Ahí En Chile Lo que perdí Fue una cámara de fotos Cuando un Paco chileno Vino con los palos Que ellos usaban Puse la cámara de fotos De video Puse la cámara de video Así Y le pegaron a la cámara Y ahí fue donde dije Hasta acá llegué Mi mente Más rápida Que mis piernas Lo había acabado Así que como Corresponsal de guerra Lo de Este Chile Fue el último Trabajo que hice ¿Y después tú? Después seguí trabajando En la agencia Ya la agencia Había Empezado a tomar Gente como Daniel García Moreno El hermano de Charlie García Alejandro Esto es Él Que su hija Después Fue famosa Alejandrina Santa Cruz Y empezaron a hacer Programas de televisión Como yo Cuando estaba en Centroamérica Había hecho el curso De director de cámaras Me pusieron a mí Como director Entonces yo dirigía El programa Nativa y Soberana El otro Se llamaba Rock Visión Después estaba Un programa político Con Enrique Sebas Después hice Durante 10 años La cocina De Francis Malman Mi último Y después Me fui de la empresa Me armé Mi propio móvil Me enganché Con Sony Music Y empecé A grabar recitales Y mi último Trabajo Ya el cuero No me empezaba a dar Fue trabajar Con Badía Hacíamos diariamente En directo Imagen de radio Y el último año Hicimos Estudio Playa Desde Pinamar También en directo Todos los días Y después de eso Dije Bueno Hasta acá Llegué Acá Paro Y me vine a vivir Acá A la costa A desinchujarme De todo aquel Despelote Acá En la costa Por supuesto Mi hijo Enseguida Enganchó En un canal De televisión En el canal local Y para un 2 de abril Uno de los productores Que estaba ahí Dije Pero tu hijo Estuvo en Malvinas ¿Qué sé yo? No quiero hacer un especial Bueno El especial Terminó siendo 8 años de programa Que se llamaba Malvinas Historia de Héroes Y Traidores Después me agarró Un ACV Y el médico Me agarró Y me dijo Dejá de joder O te dejá de joder Pero no puedo Con mi genio ¿Qué le voy a hacer? Soy un viejo cabrón Y ahora Polita hace poco Con el programa Estoy tratando De meterme Con el programa Me piden Que lo haga A través de Youtube Pero el gran problema Que tengo Es que si lo hago A través de Youtube Lo único que puedo hacer Es estar Esto así Porque no tengo El equipo necesario Como para poder Recrear lo que hablo Con imágenes O pasar video Y la otra alternativa Que en lugar De hacerlo en vivo Y tener un contacto Más directo Con lo que están Viendo Y me ponen Las preguntas Tengo que editarlo Entonces bueno Estoy viviendo Con mi hijo Que conectó Todo esto Porque para mí Esto es signo básico Sí, sí Le agradece Y bueno Y estoy viendo A ver si Si hago algo Sí estoy haciendo Me ofrecieron Para hacer Un libro Tengo una persona Lino Palacio Que está recopilando Todo el material Ya lo recopiló Es un libro Medio extraño Recibí hace Tres días El borrador Sí Mira Tiene 150 páginas En su interior Hay mucho escrito Pero también Hay fotografía Sí Lo que pasa Que claro Para publicar Una buena fotografía Tenés que usar Papel de impresión Sí Si no queda Como el libro Alerta Roca Donde se desmerece La foto Porque está hecho En cartulina Sí Y entonces Decidieron Que Si consiguen Un patrocinador El libro Va a estar hecho Así Con Donde está La foto Papel de ilustración Sí Pero aparte Va a llevar La novedad De que le van a poner El código QR Para que la gente Después pueda entrar Y pueda ver los videos Miren Muy bueno Muy bueno Sí O sea Yo cuento Lo del sobreviviente De Isla de los Estados Porque lo tengo filmado Sí Pero lo tengo A él filmado También Dándolo Entonces una cosa Es que lo cuente yo Que quedaron dos solos Estuvieron cinco días En una isla Sin comer Sin nada Que el tercer Este sobreviviente Se murió De un infarto En la isla Y lo tengo filmado Ni bien llega Y tenés que ver En la cara El hombre estaba En otra cosa Después de lo que había vivido Entonces una cosa Que yo lo cuente Y otra cosa Que la gente lo vea Vea la idea Sí Así que bueno Estamos en todo eso Por eso es que hay veces Llevo un poco el apunte Al celular Que también es chino básico Lo tengo nada más Que para el teléfono Y me meto a la tarde Como para desenchufarme Aunque a mis señores No les gusta Este Para escribir En YouTube Así que bueno Te he contado En En casi dos horas Toda la historia de Malvin Y la verdad Lo disfruté muchísimo Como te digo Yo me crié Viendo tus cosas Y ahora poder Tenés estas dos horas Para poder así hablar con vos Para mí fue un placer La verdad Lo disfruté mucho Y espero que te hayas sentido cómodo Sí Sí Por supuesto Me dejaste hablar a mí solo Parece más un monólogo Que otras cosas Así que si querés Hacerme algún tipo de pregunta Que algo te quedó En el tintero Realmente Fusté Fusté Diciendo Todo lo que O sea Lo que me iba Siempre me iba acordando Lo iba a salir tirando Así que sinceramente Fue muy completo Me di cuenta que Lo sentiste Por algo Te emocionaste Y eso Por más que hayan pasado 40 años Sigue pasando Y como siempre Le digo a todo A todo veterano Gracias Porque vos también Con una cámara de fotos Una cámara de video Vos también estuviste ahí Y gracias a la juventud Que no logró vivir la guerra Como yo Que no había nacido Para ese momento La vimos de otra manera Gracias a vos A tu trabajo Y muchas gracias por eso Bueno Gracias a vos Por hacerme la noche Y te puedo decir Misión cumplida Gracias Y viva la patria Viva la patria Viva la patria Dios Y muerte Exactamente Te mando un fuerte abrazo Eduardo Y muchas gracias Por tu tiempo Igualmente Ahora lo llamo a mi hijo A ver como me desechuzo Y todo eso Un abrazo grande Estamos en contacto Muchas gracias Hasta luego